Música Hoy los actores, mediadores y actores que impulsan el llamado diálogo en Venezuela no son y no representan un canal de confianza para el Partido Comunista de Venezuela. No son un sector que representen hoy confianza para el Partido Comunista de Venezuela y entendemos que para el pueblo venezolano. ¿Por qué decimos esto en estos momentos? Primero, que han sido sectores que históricamente en el caso de los mediadores han servido a las políticas del imperialismo a las políticas del entreguismo han sido sectores que han trabajado indudablemente en favor de los intereses del gran capital, de las transnacionales y de las corporaciones. Son representantes del gran capital. Nosotros queremos alertar al pueblo venezolano y reiterar que esos diálogos cada vez que se han dado la derecha y los sectores del capital han querido aprovecharse de esos diálogos en función de legitimar sus políticas en contra de los intereses del pueblo venezolano. Han querido legitimar lo que ellos han solicitado históricamente la liberación de precios, lo que ellos han solicitado desmontar el control de cambio en el país, desmontar los controles a nivel popular y a nivel obrero que se han venido construyendo a lo largo de estos años. Entonces son políticas que busca el gran capital, busca la derecha para lograr desmontar las conquistas del pueblo venezolano. Los diálogos no pueden servir para desmontar las conquistas producto de esas luchas de los trabajadores y trabajadoras del pueblo venezolano, del movimiento popular venezolano en nuestro país a lo largo de estos años. Nosotros queremos que eso quede indudablemente bien claro. La ofensiva de la oligarquía y la derecha del imperialismo contra el pueblo venezolano hoy se afianza y nos llama la atención, lo veíamos hoy, cómo estos sectores, altos voceros del imperialismo norteamericano, del gobierno norteamericano, del gobierno, instituciones y organizaciones de la Unión Europea, hoy tratan de presionar para que se dé el diálogo y sabemos, y lo han dicho en esas declaraciones, que el diálogo debe servir para impulsar las políticas de la derecha en nuestro país. Nosotros hemos visto y hemos evidenciado la intromisión de esos sectores en la política interna en nuestro país, hemos denunciado la injerencia de esas políticas a través de organizaciones internacionales que sirven como instrumento recientemente todo lo que ocurrió en la OEA, todo lo que ha venido desarrollándose en contra de Venezuela, desde el gobierno norteamericano, las llamadas sanciones contra funcionarios del Estado venezolano, las agresiones desde instituciones de la Unión Europea contra Venezuela, desde gobiernos europeos contra la política interna en nuestro país y en ese sentido nosotros alertamos al pueblo de Venezuela sobre esta agresión que se mantiene en pie, que se mantiene en desarrollo y que hoy buscan instrumentar a través del llamado diálogo a favor entonces de estos sectores. de la OEA 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 de la OEA